... Salimos a las calles para saber lo que la gente opina sobre el pedido de extradición de Rosana Valdetti y estas fueron las respuestas. Que hagan justicia, porque ninguno se lo merece. Se supone que ella dañó al pueblo de Guatemala, entonces por lógica sería así que la tendrían que juzgar a ella. Yo pienso que está bien, pero lógicamente primero va a tener que salir de todos sus clavos aquí, ¿verdad? O sea que va para largo. Yo creo que somos capaces nosotros aquí en Guatemala para poderla juzgar, ¿verdad? No es necesario que se la lleven para otro país. Porque aquí fue donde conocemos qué fue lo que ella cometió, si es cierto, ¿verdad? Ella cometió un delito y ahora lo piden los estadounidenses, pues que la justicia de ellos se encargue. ¿Qué vamos a hacer? Si es culpable, que se la lleven. Ahora, si no es culpable, pues que la dejen acá en Guatemala, ¿verdad? Si alguien se quería sorprender más con el caso de la vicepresidenta Roxana Valdetti, pues ya tiene una razón. La noticia de sus vínculos con los Zetas ha venido a provocar más rechazo al gobierno que presidió junto a Otto Pérez Molina. Y el escándalo está servido. A los múltiples señalamientos en contra de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ahora se suma sus vínculos con una de las bandas de narcotraficantes más sanguinarias de México, que utiliza suelo guatemalteco desde hace muchos años, los Zetas. En el documento donde se pide la extradición de Valdetti se destaca que ella aceptó dinero y regalos de parte de traficantes de droga durante su campaña electoral, cuando junto a Otto Pérez buscaban llegar al poder. Cuando era candidata, Valdetti se reunió en la capital con varios miembros de los Zetas, incluyendo un narcotraficante que se volvió colaborador de las autoridades estadounidenses, identificado en el expediente como testigo 1. Durante las reuniones, Valdetti y Elías específicamente acortó recibir dinero de los Zetas, una organización mexicana de traficantes de droga, dice el expediente enviado por Estados Unidos. La ex vicepresidenta prometió utilizar su influencia como vicepresidenta para permitir que los traficantes de droga operaran con impunidad en Guatemala. Entre noviembre de 2011 y enero de 2012, cuando Valdetti ya era vicepresidenta electa, los Zetas le entregaron 250 mil dólares como parte del acuerdo al que habían llegado a tiempos de campaña. Valdetti prometió que como vicepresidenta ella restringiría las actividades de los cuerpos policiales para permitir que los traficantes de droga quienes contribuyeron a su campaña utilizaran las rutas terrestres, aéreas y marítimas para transportar drogas a través de Guatemala, asegura Estados Unidos en la petición. Para confirmar que el dinero había llegado a sus manos, Valdetti envió a su contacto con los Zetas un video mostrando a un allegado, recibiendo los 250 mil dólares que le entregó un colaborador del grupo de narcotraficantes. El testigo 1 dirigió dinero y entregas de regalo a los agentes de Valdetti y Elías, porque el testigo 1 creyó que Valdetti y Elías permitiría a los Zetas el tráfico de cocaína a través de Guatemala después de que fue electa vicepresidenta, revela el expediente. Con este nuevo caso, Valdetti no solo debe afrontar los juicios respectivos en Guatemala, sino también esta orden de extradición hecha por Estados Unidos. Lo que hay que destacar es que el pedido de extradición es por haber permitido el envío de droga a territorio estadounidense, ya que por sus vínculos con los Zetas no la hace violentar ninguna ley de Estados Unidos, pero sí por el tráfico de cocaína a ese país. Vamos a conocer a profundidad cómo se trabaja en una finca que se dedica a la producción de aceite de palma y cómo beneficia a la comunidad.